La mar tiene otro color, el amarillo del sol Es un poco azafranado, el aire es menos pesado Y la luna, una flor que perfuma con amor A quienes ha enamorado, por eso bien he encuñado Lo llevo en mi disco En la playa las mujeres, buenas cosas y sorrindes Hacer un monerillo y siempre es por reúntar al pagar Un jureño, dos puro coros y una hermosa canola Comienza sin la mañana, bajo un cielo sin lugar En la playa las mujeres, buenas cosas y sorrindes Hacer un monerillo y siempre es por reúntar al pagar Un jureño, dos puro coros y una hermosa canola Comienza sin la mañana, bajo un cielo sin lugar Es que no creo que mi hermano, lo ha perdido en tu flor Amarillo del sol, es un poco cerrado No hay respeto es pesado Y la luna, una sola mano, que perfuma con amor A quienes ha enamorado, por eso bien he encuñado Llego en mi corazón Llego en mi corazón Llego en mi corazón Gracias, gracias Gracias